¿Qué planetas y astros ven este mes de julio de 2022? Este es el episodio número 19 del podcast de prismaticosastronomicos.com y empezamos el mes de la siguiente manera. Al amanecer podrás disfrutar de los 5 planetas visibles pero solo los primeros días del mes, ya que Mercurio dejará de ser visible por la luz del Sol. Venus, Júpiter, Marte y Saturno serán visibles al amanecer y podrás verlo entre el sur y el este. Y recuerda que Urano y Neptuno no son visibles a simple vista y necesitas telescopio. Pero te cuento mucho más detalle sobre los planetas y fenómenos celestes que se pueden ver durante todos los días del mes de julio. Ya sabes que es un placer la observación de cada objeto del cielo nocturno, ver la evolución de las fases de la luna y observar la posesión de los planetas y constelaciones. Así que suscríbete y no te pierdas nada porque lo importante es que tenemos a nuestro alcance todo un universo por descubrir. Y recuerda que en prismaticosastronomicos.com te dejo imágenes detalladas y actualizadas según avanzan las semanas con el esquema de los planetas y sus posiciones en el cielo. Pero entremos en materia. ¿Qué podemos ver este mes de julio en el cielo nocturno? Te destaco dos de los muchos eventos astronómicos que podremos observar este mes al mirar a las estrellas cada noche y son la superluna de ciervo que podemos ver el 13 de julio y la lluvia de estrellas delta acuáridas cuyos mejores días serán el 28 y el 29 de julio. En julio las noches siguen siendo cortas pero más cálidas en el hemisferio norte y en el sur son frías pero noches largas. Así que estamos en una de las mejores épocas del año para echar largas horas de observación del cielo cada noche para buscar nuestros eventos astronómicos preferidos. Pero vayamos por parte. ¿Te parece bien? Respecto a la luna hay que decir que empieza el mes de julio en fase creciente ya que fue luna nueva el pasado 29 de junio y llega a cuarto creciente el día 7 de julio y será luna llena el 13 de julio. Luna llena que por cierto es una superluna conocida como la superluna del ciervo. Cuando hablamos de superluna nos referimos a que la luna está más cerca de la tierra de lo que es habitual aunque a simple vista es difícil de apreciar la diferencia. Lo bueno de estas superlunas es el momentazo de cuando sale por el horizonte y miras cómo va subiendo con tanta luminosidad. Una bonita oportunidad para los amantes de mirar la luna. Lo malo es que habrá mucha luz en el cielo y no tendremos cielos oscuros para los amantes de mirar el cielo profundo y encontrar pequeñas o lejanas estrellas en el firmamento. Pero todo es buscarse la vida y el momento adecuado según las horas de la noche o las fases de la luna. Y estas fases son cuarto creciente el día 7. Luna llena el 13 de julio con la mencionada superluna de ciervo. Cuarto menguante el día 20 y luna nueva el 28 para cerrar el mes. Si quieres cielo oscuro aprovecha los momentos de luna nueva o cuando la luna se ponga en mitad de la noche. Sobre la superluna del ciervo decirte que se llama así porque en esta época empieza el crecimiento de las nuevas astas de estos animales y el origen de llamarla así está basado en el antiguo calendario del agricultor de américa del norte como pasa casi siempre. Este evento también es conocido como la superluna del trueno porque en otras zonas del planeta están en épocas de tormentas eléctricas. Ya sabes cómo va esto. Es sólo una cuestión de la zona del planeta y de la cultura de cada parte donde te puedas encontrar. El caso es que ese día 13 de julio la luna estará en el perigeo es decir su punto más cercano a la tierra en esa órbita y eso hace que la veamos un poco más grande pero un poquito solo. Y ahora te cuento qué planetas están cerca de la luna algunos días de este mes de julio ya que además tocará esperar como pasó en junio a que empiecen una serie de conjunciones a partir de la segunda quincena del mes. A partir de ese momento la luna se encuentra cercana a los planetas según el siguiente calendario de conjunciones. 15 de julio conjunción de la luna con Saturno. La luna se acerca a Saturno de madrugada pero la distancia entre ambos no es muy próxima 4 grados. El 19 de julio tendremos la conjunción de la luna con Júpiter y ese día sí podremos ver Júpiter a 2,1 grado al norte de nuestro satélite natural. El 21 de julio la conjunción será entre la luna en Marte y el planeta podemos verlo hasta a un grado mucho más cerquita al sur de la luna. Pasamos al 26 de julio donde tendremos la conjunción de la luna con Venus. También a una distancia más amplia 4 grados pero podrá ver Venus cerca al sur de la luna. Y por último el 27 de julio tendremos la conjunción de la luna con Mercurio. Y ya que estamos con los planetas, ¿qué planetas se ven y dónde durante este mes veraniego? Durante las primeras horas de la noche todavía no serán visibles los planetas, pero sí lo harán según avance el mes. El primero que tendrás a la vista tras el atardecer será Saturno, más tarde aparecerá Júpiter según avance el mes y en último lugar a los comienzos de la noche será Marte. Y cuando lleguen a esa posición, a últimas horas, formarán una línea quedando muy bien ordenados. Para ver Venus habrá que esperar a que las luces del crepúsculo invadan el horizonte este. Mercurio será difícil de ver por estar muy cerca del sol al amanecer a principios de mes, mientras que será visible al atardecer los últimos días del mes de julio de 2022. El planeta Urano, que para verlo necesita telescopio, será observable durante la segunda mitad de la noche en Aries, mientras que Neptuno lo será casi toda la noche en Pisces. Y sobre las conjunciones entre los planetas, contarte que se dan cuando dos o más cuerpos celestes pueden apreciarse en el mismo radiante en la bóveda del cielo. Dicho de una forma más sencilla, es cuando los objetos celestes se reúnen en el cielo y les pueden mirar uno junto a otro. Pero en julio no tendremos más conjunciones que las mencionadas antes respecto a la luna. Pero sí que tenemos lluvia de meteoros y bien visible. Y vamos con la lluvia de estrellas de este mes, que es la Delta Acuaridas. Los días 28 y 29 de julio, jueves y viernes, serán los mejores para observar la lluvia de meteoros. Pero la actividad de esta lluvia de estrella va desde el 12 de julio hasta el 23 de agosto. Lo que pasa es que, debido a las condiciones de posicionamiento, el mejor momento para que puedas verla está entre la noche del 26 y la madrugada del 28 de julio, porque su visibilidad es más predominante al alcanzar una tasa horaria fenital de 25 meteoros por hora. El origen de esta lluvia de estrellas se debe a que durante el mes de julio, el cometa 96P se acerca a la Tierra lo suficiente como para hacer visibles sus restos cósmicos. El efecto que vemos desde la Tierra es la interacción de su polvo cósmico al caer contra o dentro de la atmósfera terrestre. Y te dejo mis recomendaciones para que las veas mucho mejor. Esta y cualquier otra lluvia de estrella. El sitio de observación puede estar en cualquier lugar, siempre que esté oscuro. Es mejor mirar desde un lugar donde haya pocas obstrucciones para la vista, como edificios, árboles, montañas, ya me entiendes. Y es mejor a simple vista que usando unos instrumentos ópticos que restrinjan tu campo de visión. En este caso es mejor mirarlo que mirarlo con prismáticos astronómicos de los que tanto te hablo. El siguiente punto a tener en cuenta es que sería conveniente mirar las regiones más oscuras en el lado opuesto de la Luna si las observaciones se hicieran en presencia de la misma. Y un buen consejo es tumbarse boca arriba y esperar hasta que los ojos se acostumbren a la oscuridad. Y creo que con esto ya te he contado todo lo más importante de lo que puedes ver. Aunque ya sabes que hay infinitos astros para poder observar en el cielo nocturno. Si quieres contactar conmigo me tienes en prismáticosastronómicos.com y suscríbete, ok? No te vayas sin suscribirte. Nos escuchamos pronto. Disfruta del cielo nocturno. Adiós.